¡El bicho! ¡El bicho! ¡La bichota! ¡Bichotes! ¡Bichotes! ¡Monstruz! Monstruz S.A. Hola, muy buenas tardes. Me han dicho que reaccione a Bichota. No he visto el vídeo, he oído alguna parte de la canción por ahí. Me autopone Bichota sin salir del bloque, algo así. Y antes de darle play, recordad, estamos a 1 de enero de 2021. Hemos sobrevivido en una pandemia, todavía no han acabado, pero oye, hemos sobrevivido. Y no os olvidéis de algo súper importante, y es que, si queréis más de esto, pues me ponéis abajo. Mira, quiero esto, o me ha gustado esto, o tal, no sé qué, o tal, no sé qué. Decirme, ponerme abajo, de dónde me estáis viendo, que me encanta ver, que la gente me ve de todas partes del mundo, a ver, no tanto, pero alguno que sí. Suscribíos, dadle a like, compartid, si os gusta, claro. Así que, vamos a ver. No te tope, porque puede ser que con el culo no te tope, me siento bichota, sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué ropa, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom. Y si hay alguien que me ropa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom. Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete, no tiene un par de... Espera un momento, espera un momento, hay que volver aquí, muy importante. No me sobra el piquete, el piquete. Ja, ja, papá. Si te ha gustado esta sonrisa o la mía, suscríbete, dale like y comparte. No tiene un par de botellas y ahora es como a la carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo polestia contra mi shorty. Te amo el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube para la story. Y adivinar quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, dale baby, quiere un party, un comentario, fuera de lugar y te vamos a romper. ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? Si hay alguien que me rompa, que no pueden conmigo. Sof, oh shit, oh shit. No. Me encantan los tres escenarios que han utilizado, o sea, son preciosos. Uno es en el coche, tipo, pues saliendo de party, party. La otra era delante del coche ya con un perro. Y predomina mucho el naranja, los tonos calientes y cuando es la... ¡Pelo! Fuera, quita bicho. Y ahora es como tipo rollo, no sé si decir indio, egipcio, baile del vientre, pero maravilloso. O sea, me encanta la fotografía del vídeo. Que me rompa, que no pueden conmigo, 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 conmigo. Peleando duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando. No sé tú, pero yo aquí pensando. No sé lo cual lo que te rompa, no. Tu padre me laje que no invita eres veloz. Pero se rumora por ahí que eres precoz. Por más que me tire, no cojo lucha. La que me fronteó, de aquí no se escucha. Salgo así cala. Le pide a tope. Porque puede ser que con el culo no te tope. Me siento bichota, sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué roca. Pero no pueden conmigo, conmigo, conmigo. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden conmigo. Es que mira la ropa. Estos son como de militar, ¿no? Tipo medallas, no sé qué. Pero a su estilo. O sea, me encanta, me encanta. Cómo le queda la boina, la ropa, las uñas, todo excelente. Perfecto. Oh, esto en el oído yo ha cambiado el ritmo. Cómo, 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 cómo dice, cómo, cómo dice. Ah, ah. Hostia. Qué buena. Si os ha gustado algún bailecito, pues ya podéis suscribiros. Puto móvil. Podéis suscribirme, dar like, compartir, que me ayudáis muchísimo. Ponerlo abajo, eso de dónde venís, tal, no sé qué. Mira, si eres aquí, oye, me ha gustado esta parte tal. Oh, mira, ta, 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 ta. Oh, Alan, por favor, dame sexo. Y yo te diré, no puedo. Estamos muy lejos. Pero te diré una cosita linda. Que yo también sé a bailar salsa. No tiene nada que ver, pero si te has reído, suscríbete. No tiene nada que ver.